Ahora sí gente, ya tenemos la información suficiente como para poder hablar de cómo conseguir Shinies en Pokémon Legends Arceus. Vamos con el video. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer, Shinies en Pokémon Legends Arceus. Ya tenemos información suficiente como para hacer nuestro primer video hablando del método. ¿Qué debemos hacer para conseguir Shinies relativamente, se podría decir fácil en este juego? Hay quienes dicen que es fácil, hay quienes dicen que no es tan fácil como parece. Pero les voy a explicar todo lo que tiene que ver con los Shinies. Bueno, todo lo que sabemos hasta el momento que tiene que ver con los Shinies en este juego. Número uno, vamos a comenzar. Voy a hablarles de todo, de todo un poco de los Shinies. Y al final voy a hablarles de todas las probabilidades. Pero quiero comenzar diciendo, los Pokémon Shiny Lock, porque mucha gente también se pregunta, ¿verdad? ¿Qué Pokémon puedo buscar Shiny y qué Pokémon no? Diría que los Pokémon salvajes regulares, todos esos pueden salir Shiny. ¿Qué Pokémon está en Shiny Lock? O sea, ¿qué Pokémon no se pueden conseguir Shiny? Los iniciales no se pueden conseguir Shiny. O sea, no hay forma de que consigas un inicial Shiny haciendo resets. Así que no pierdan el tiempo haciendo resets, porque nunca van a salir un inicial Shiny haciendo resets al principio del juego. Los legendarios tampoco salen Shiny. Los singulares míticos tampoco salen Shiny. Los encuentros con Pokémon estáticos tampoco salen Shiny. Así que prácticamente no hay Pokémon. O sea, diría yo que casi todo está Shiny Lock. Casi todo. Los iniciales, los legendarios, los singulares, los encuentros estáticos que hay. No estaba seguro que eran los encuentros estáticos, pero son estos encuentros con Pokémon que hay un solo Pokémon en un lugar y tú tienes que acercarte y hundirle el botón de la A o algún botón que te diga el juego para entrar en encuentro con ese Pokémon. Pues tampoco. Todos esos Pokémon tienen Shiny Lock. Así que no se pueden conseguir Shiny. Importante. Y lo van a estar escuchando. Otra información acerca de los Shinies. Cuando un Shiny sale en el mundo cerca de ti, ¿verdad? Obviamente no puede estar muy lejos, pero relativamente cerca tuyo va a haber un sonido. Hay que estar bien pendiente a ese sonido y les voy a dejar ahora, ¿verdad? Para que lo escuchen. Suena solamente una vez el sonido. Cuando aparece el Shiny suena ese sonido. Suena ese sonido. Así que hay que estar bien pendiente con eso. En caso de que lo escuchen y no estén viendo dónde aparece el Shiny, guarden. ¿Por qué? Porque los Shinies se pueden guardar. Si uno guarda la partida, el Shiny se queda ahí. Y eso es bien importante para tratar de no perder un Shiny. Saben que hay Shinies que pueden volar, que se pueden ir, que pueden huir. Porque en este juego esas cosas ocurren bastante seguido. Así que ya saben. Si escucharon el sonido o vieron que un Shiny apareció, guarden la partida porque el Shiny se va a quedar ahí. Ustedes guardan cuando ven el Shiny o cuando aparece el Shiny o cuando lo escuchan. Y si por algún motivo fallaron el Shiny, si les escapó, lo debilitaron o lo que sea, le dan reset al juego y el Shiny vuelve a salir. Importante, tienen que tener el modo de auto guardado apagado. Hay gente que le gusta tener el auto guardado encendido. Recomendación, si van a hacer Shiny hunting, no tengan el auto guardado prendido. Apáguenlo. Es lo mejor. Ahora sí. Las probabilidades Shiny. Les voy a estar dejando aquí al lado una tablita que puede al final, cuando salga toda la información, recomendación, ¿verdad? Le tiran una captura para que tengan eso de referencia y ya sepan y nos tengan a cada rato o escribiendo o memorizándose o buscando cada vez, entrando a videos a YouTube a buscar la información o al internet. Mira, guardan eso, le tiran una captura y hacen la computadora en el teléfono y pueden ver. Ok, comenzamos con las probabilidades normales, como en todos los juegos, desde los últimos juegos que han salido de Pokémon, la probabilidad de un Shiny es de 1 en 4096. Esa es la probabilidad base, ¿verdad? La normal. Que tú vas por ahí y esa es la probabilidad que te puedes encontrar un Pokémon Shiny. Ahora, ahora es que vamos a ir adentrándonos en cómo aumentar las probabilidades. Y voy a hablar primero de todo lo que no tiene que ver con el amuleto iris, lo que no tiene que ver con el Shiny Charm. ¿Por qué? Para conseguir el Shiny Charm hay que completar la Pokédex. Y si ustedes están jugando el juego, saben que completar la Pokédex completa es un montón de cosas que hay que hacer. Un montón. Adicional de completar la Pokédex, tienes que completar el postgame. Y después del postgame, creo que hay otro postgame que también tienes que completar. Bueno, tienes que completar el juego prácticamente al 100% para recibir el Shiny Charm. Así que yo no voy a esperar por un Shiny Charm, por un amuleto iris para empezar a buscar shinies. Así que vamos a hablar con las probabilidades. Al final les voy a dar las probabilidades con todo y el amuleto iris. Pero voy a comenzar, ¿verdad? Sin el amuleto iris para que vean que como quiera son unas buenas probabilidades. Ok, una vez hagan el Dex o una entrada del Pokédex de un Pokémon a nivel 10, que lo van a estar viendo aquí en pantalla. Cuando completen a nivel 10 una entrada de un Pokémon, va a aumentar la probabilidad a 1 en 2048. So, básicamente duplicaron las probabilidades de que aparezca un Shiny con tan solo tener una entrada de Pokédex de nivel 10. Que eso se hace bastante fácil. Así que ya saben. Ahora, ¿cómo puedo aumentar un poquito más completando todas las misiones de una entrada de la Pokédex? O sea, se llamaría un Dex perfecto, ¿verdad? Para ese Pokémon específico. Por ejemplo, Shinx. Vamos a hablar de Shinx. Yo necesito hacer todas las misiones de Shinx para que tenga la probabilidad de 1 en 1024. Que ya esas son unas probabilidades bastante buenas. Mucho mejores que las iniciales, ¿verdad? Ahora, si tienes una Dex que no la has completado todavía. O sea, no la tienes ni siquiera a nivel 10. Menor a nivel 10. Pero, aparece una manada de ese Pokémon. Y las manadas en este juego son la clave. Hay que tratar de buscar las manadas. Vean esas probabilidades con una manada. Sin haber hecho prácticamente nada de la Pokédex. Eso es como si fuera un Shinx que yo no he hecho nada con el Shinx. Ni lo he atrapado, nada. Es un Pokémon que yo no he hecho nada. Que no tengo nada prácticamente de la Dex completada de ese Pokémon. La probabilidad en una manada es de 1 en 158, gente. Eso a mí me parece épico. Épico. Hay que ver con qué frecuencia salen las manadas. Y con qué frecuencia se pueden cambiar para buscar el Pokémon que uno está buscando, ¿verdad? Que más adelante traeré un video cuando salga un poco más información sobre la mecánica de las manadas. Porque todavía esa mecánica todavía se está investigando. Todavía no se sabe exactamente completo a totalidad cómo se va a utilizar para cuestión de los Shiny, los Shiny, ¿verdad? Los Shiny hunting. Así que nada. Ahí ya saben cómo sería en una manada la probabilidad. La probabilidad base de una manada es 1 en 158. 1 en 158 para que pueda salir un Shiny. Ahora, si tienes la Dex a nivel 10 de ese Pokémon que estás buscando y vas a una manada, la probabilidad es de 1 en 152. Que no es que suba un montón la probabilidad, pero un poquito, un poquito sube. Ahora, si tienes el Dex perfecto, o sea, todas las misiones de un Pokémon, de la Pokédex, más vas a la manada de ese Pokémon, la probabilidad es de 1 en 141. Son unas probabilidades que yo considero sumamente buenas. Ahora, ahí está el Shiny Charm. El Shiny Charm afecta a los Dex de 10, como están viendo ahí, al Dex perfecto. Por algún motivo no afecta a la manada sola, no sé por qué. Pero esa información ya la he corroborado en el sentido de que he buscado en diferentes lugares y en todos los lugares la he visto de la misma manera. ¿Por qué no afecta ahí? De verdad, esa información se la debo, no sé. Pero al momento que consigamos el Amuleto Iris, creo que no nos va a importar mucho la otra parte de la información. Porque ya vamos a haber hecho y tenido tantas cosas de la Dex que en verdad yo creo que no le vamos a prestar mucha atención a eso. Pero para saber lo más brutal de todo usando el Amuleto Iris, pues sería tener el Dex perfecto. Que es probable que para cuando uno tenga el Amuleto Iris tengas varios Pokémon ya con el Dex completado completo. O sea, completado completo. ¿Verdad? Completado al 100. Acabo de decir lo mismo otra vez. Ya tengas una Dex completada de una entrada de un Pokémon más una manada, la probabilidad es de 1 en 128. Que eso es buenísimo. Es buenísimo, gente. Así que básicamente esa sería la información. Ahí están viendo la tabla, quieren tirarle una captura para futuras referencias. Se lo recomiendo que la hagan, yo también la tengo guardadita ahí para verla porque no siempre me aprendo todo eso. Aunque no siempre me aprendo todos los números, pero que yo pienso que ya a medida que la vaya usando y la vaya mirando me voy a terminar aprendiendo las probabilidades. Así que, gente, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, ya saben, me la escriben en los comentarios. Trataré de leer todos los comentarios y contestar la mayoría de los comentarios que pueda. Como les dije, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo video.